Algo que te molesta. Yo le digo a la gente, esto no es para matar, no sé, para beber, te hay metido la tele, debe de muñar, no, obviate de muñar. Digamos, estás molesto porque se paraliza un país o se paraliza una provincia para ver partidos de fútbol. Y me decías, los partidos de fútbol tienen que ser para ser amigos, no para matarse, salir a ganar como sea, y además olvidarnos de los problemas que padece mucha gente. ¿Eso querés decir? Eso, me quitó la palabra la boca, Viviana, y yo le pedí a la gente, trata que no hace veneno. Lloro por un quijuela, la Argentina, quiero cortar la Argentina, punto abajo. ¿Te ha pasado algo particular con estos partidos del Mundial de tener que asistir a algún lugar, hacer un trámite y que no se te atienda como corresponde o que esté cerrado porque estaban viendo partidos que te ha molestado tanto, Alberto? La única persona sobre todo el mundo es como Diego Maradona. Yo le pedí a... ya sí somos nichas de Argentina, yo amo mi Argentina, amo mi país. Yo le pedí a la gente que no hace veneno, no, la gente vea que se va a morir, corazón. Bueno, estas proposiciones, esta es la mirada muy particular de Alberto Apestey. Alberto, gracias por estar, un nuevo programa. Gracias a Viviana por aceptarme, siempre, soy tu ángel, Guaña, por tu espada, siempre. Y siempre, vos nunca estás sola, siempre estás conmigo. Gracias a la gente que está escuchando. En los 13 años trabajamos juntos y no nos casamos nunca. Y gracias a la oficidad y el jefe, dar una oportunidad para decir, nosotros sigamos. Bueno, y en este programa especial, como cada uno de los que hacemos en Proposiciones, Danielito, ¿está todo bien? Bien. Gracias. Gracias.